Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y hoy vamos a ver este cortacables de la marca Anipex. El modelo es el 95-16-165. Tiene un peso de 262 gramos y una longitud de 165 milímetros. Puede ser utilizado en cables de cobre y aluminio de 15 milímetros de diámetro o de 50 milímetros cuadrados. Es de acero forjado y están templados en aceite. Como podemos ver acá, la parte de las mordazas, esto no actúa como un alicate, sino como una cizalla. Y los filos quedan paralelos. Lo que nos permite un corte más limpio, más rápido, con mucha menos fuerza. Facilitándonos el trabajo, ¿no? Y ayudándonos a poder hacerlo más rápido. Por otro lado, podemos ver la excelente terminación de este alicate característico de Anipex. Los mangos, son bicomponentes, totalmente aislados, 1000 volt. Acá se puede ver, está todo grabado también. Las normas que cumple, que son BDE y demás. Con lo que respecta a la ergonomía del alicate, a mí me resultó muy cómodo. Y ahora lo voy a comparar con otras herramientas que tengo, que tienen el mismo principio de funcionamiento. Es decir, los filos en paralelo. Este es el de la marca Anipex, el 6 en 1. Lo que sí, no tiene tan pronunciada el área de corte. Este, por ejemplo, es un alicate o un pelacable, pero de la marca Green D. Lo que podemos ver que el filo no es tan pronunciado o tan curvo como el de la cizalla o como el de la herramienta 6 en 1. Estas son unas tijeras para electricista de la marca Wolfer. Están fabricadas en Taiwán. La verdad que tiene muy buena terminación y funciona muy bien. Y este es también un 6 en 1, pero de la marca Milwaukee. También podemos ver que no es tan curvo el área de corte, ¿no? Como el modelo que estamos viendo. Y este es uno de la marca China Lock, que lo tengo hace un montón. La verdad que es excelente este cortacable. Ya es para cables mucho más grandes. Pero la verdad que lo tengo hace muchísimo tiempo y me da un resultado excelente. Vamos a realizar un par de cortes en cámara rápida y a ver cómo se comportan las herramientas. Como podemos ir viendo, todos cortan de la misma manera. O sea, hacen un corte prácticamente recto. Acá este es el Irwin que me había olvidado de mostrarlo antes. Y también funciona, el principio de funcionamiento es el mismo. A mí la verdad que me resultó muy práctico, muy cómodo utilizar este tipo de alicate, ¿no? Es un corte más limpio, más preciso. Como podemos ver, impecable el corte. Y la verdad que no te cansa la mano. Es muy cómoda, tiene un filo increíble. Un muy buen corte, muy precisa. Obviamente, para utilizarla en este tipo de diámetros de cable, ¿no? O sea, con cables de dos y medio, cables más chiquitos. Sí, la podés usar. Pero es como que esto está destinado más a este tipo de diámetros de cable o conductores más grandes. Yo acá, de los cables que tenían, son de estos diámetros, ¿no? Pero, digamos, en líneas generales, la herramienta se comporta de una manera increíble. Y fíjense con la precisión, que corta, ¿no? Impecable. Así que bueno, hasta acá el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten, compartan, participen. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.